Buenas tardes a todos los seguidores que hoy nos acompañan y se encuentran conectados a través de las redes sociales del Ministerio de Defensa Nacional. Soy el Capitán de Navío de la Reserva Activa Orlando Segura Gutiérrez, médico anestesiólogo, gerente de servicios de salud y asesor de salud del señor Viceministro de la Defensa para el GESED y Bienestar. En el día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante para todos los usuarios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, como es la implementación y el inicio del desarrollo de un nuevo modelo de atención integral en salud. Este nuevo modelo de atención integral en salud es felizmente la mejor oportunidad que hemos podido lograr tener para desarrollar una nueva forma, no solamente de gerenciar los servicios de salud, sino de llegarle a los usuarios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares de una manera más oportuna, con mayor accesibilidad y sobre todo con una prestación de servicios de manera integral. Posteriormente, trataremos de desarrollar algunas de estas ideas durante la sesión del día de hoy. Sin embargo, déjenme contarles que el modelo de atención integral en salud está concebido como la herramienta más importante para llevarle una nueva forma de prestación de servicios a nuestros usuarios. ¿De qué se trata este modelo? Básicamente, tiene una connotación como elemento fundamental de que el modelo o la forma en que se prestan los servicios actualmente es una asignación por cada una de las fuerzas o de la Policía Nacional. A partir de la implementación del modelo, que iniciamos mediante una prueba piloto en agosto del año anterior, y que a la fecha de hoy tenemos bastantes resultados positivos gracias a esa prueba piloto que se desarrolló en las comunidades de Boza y Kennedy del suroccidente de la ciudad de Bogotá. Esa nueva forma de llevar esa prestación de servicios tiene tres elementos fundamentales. Uno es el enfoque de la atención primaria en salud, de tal manera que pudiéramos tener una recuperación de todos esos programas de promoción y prevención que permiten no solamente la atención de la enfermedad como está concebida actualmente en nuestro modelo, que aun cuando se llama un modelo de salud, es más un modelo de enfermedad porque privilegia solamente la atención de aquellos que están enfermos. El modelo de atención en salud privilegia el mantenimiento de la salud y determina oportunamente las formas de intervenir cuando hay algún riesgo de que esa salud se altere o que de alguna manera el usuario tenga un riesgo de una complicación mayor. De tal manera que esta atención primaria en salud se debe enfocar de manera prioritaria a las atenciones por fuera de los establecimientos de salud militar y de Policía Nacional. Mediante unos equipos básicos de atención que llevarán atenciones en salud y prestaciones de servicios de salud al domicilio y cuando se pueda resolver en el domicilio las situaciones que aquejan a nuestros pacientes o que de alguna manera requieren unas intervenciones para evitar que se enfermen. Estos equipos estarán conformados por un personal profesional y un personal técnico de salud dentro de los cuales se incluye un médico general, una enfermera jefe, auxiliares de enfermería, bien sea de atención primaria en salud o de odontología, higienista oral y cuando las necesidades de la población lo requieran, también la intervención de otras profesiones como nutricionistas, trabajo social, psicología. Todas ellas con el respaldo de un establecimiento de sanidad militar o de Policía Nacional en el sitio más cercano posible al lugar de la residencia. Este es el segundo componente importante del nuevo modelo que la ascripción venía siendo por fuerzas y hoy en día vamos a empezar a implementar esta ascripción por territorio, de tal manera que los usuarios se vuelven en una circunscripción por el lugar donde están domiciliados o georreferenciados y de allí van a ser atendidos en un lugar más próximo, en el establecimiento más próximo o la unidad de atención primaria más próxima, indistintamente del nombre o de la pertenencia de ese establecimiento a la DISAN correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que yo estando en un territorio en el cual el establecimiento que está más cerca es del Ejército Nacional, siendo un miembro, un usuario de la Armada Nacional, pues podría acceder y debería acceder a esa unidad de atención primaria. Esta situación necesita obligatoriamente una transición que determine con progresividad y gradualidad el ir adquiriendo capacidades en nuestros establecimientos para afrontar la nueva demanda de servicios y al mismo tiempo ir trasladando pacientes y los usuarios a los otros establecimientos. No tiene sentido que la salud tenga que recorrer distancias astronómicas, sobre todo en Bogotá, donde hay dos o tres horas de viaje para poder lograr tener una atención en salud. Lo importante es que el establecimiento y las unidades básicas de atención estén lo más próximas al lugar de residencia. El tercer elemento bien importante es que estos equipos básicos, mediante la encuesta de una ficha familiar o familograma, como se denomina en alguno de los dos subsistemas, es que se determine las características individuales de esta población y al determinar las características también evalúen los riesgos asociados a ese estado de salud. Nosotros como usuarios podemos tener riesgos que ni siquiera nos estamos dando cuenta que los tenemos, desde los mismos antecedentes familiares, el hecho de tener un padre o una madre con un antecedente de una enfermedad oncológica o el hecho de tener familiares con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, hacen que tengamos una mirada diferente para prevenir que en un futuro tengamos una enfermedad de este tipo que, como les menciono, no son transmisibles. Luego podríamos ser perfectamente prevenibles en la gestión del riesgo cuando identificamos esos antecedentes. Igualmente, otro componente muy importante es determinar cuáles son las condiciones de la familia, su entorno familiar, las determinantes sociales que están cercanas al entorno de la familia, que nos permiten de alguna manera también conocer cuáles son los niveles con los cuales esa familia se encuentra en servicios públicos, en algunos otros problemas de estructura de familia y si es necesario hacer articulaciones con las entidades territoriales como las secretarías distritales de salud o las mismas secretarías departamentales para que se generen acciones que me permitan modificar algunos de los determinantes que tenemos en salud. Un cuarto componente muy importante es trasladar la responsabilidad administrativa de la gestión de citas, asignación de citas, a quien le corresponde que es a las entidades prestadoras de servicios de salud y no a los usuarios. Actualmente, el usuario de nuestro sistema necesariamente está obligado a generar una acción de pedir citas, de solicitar citas, de tratar de buscar de manera más oportuna las citas. Este modelo, cuando esté completamente maduro y desarrollado a nivel nacional, nos permitirá que esa gestión de citas las hagan los equipos básicos de atención y los establecimientos y el usuario tenga como responsabilidad y como un deber el cumplimiento de las mismas, más no la gestión administrativa que requiere para que sea atendido. El modelo, como les mencioné anteriormente, iniciamos con una prueba piloto en la comunidad de suroccidente, en Boce y Kennedy, en el último trimestre del año anterior. Y este año tiene como meta en ambos sus sistemas, tanto en Policía Nacional como en su sistema de fuerzas militares, su implementación en la ciudad de Bogotá. Para tal efecto, la Policía Nacional ya está desarrollando el modelo en las comunidades de Boce, Kennedy y Puente Aranda y ha adquirido progresivamente nuevas capacidades para conformar los llamados equipos básicos de atención que les mencionaba con la integración y la composición ya descrita. De tal manera que progresivamente y en la medida en que se vaya caracterizando y capturando la información, se van a poder implementar nuevos equipos básicos de atención que permitan esa cobertura. Para el caso de fuerzas militares, también se ha estado desarrollando durante la vigencia 2017 en la ciudad de Bogotá y se sectorizó mediante tres zonas, en las cuales cada una de las sanidades correspondientes asumieron la responsabilidad de la implementación. Estas zonas son la zona norte, que está bajo la gestión y el liderazgo de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. La zona centro, que está bajo una liderazgo, una responsabilidad compartida de la Dirección de Sanidad Armada Nacional y de la Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea. Y la zona sur, occidente, que está bajo el liderazgo y la responsabilidad como continuidad de la prueba piloto de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. Podemos mencionar algunos de los resultados que hemos tenido de la prueba piloto, de tal manera que generemos ya una información cierta de lo que puede suceder con los modelos de atención integral en salud. La visión de generar una caracterización de población y desarrollar una intervención, una tipificación de los riesgos nos ha permitido identificar que un volumen muy grande de la población caracterizada y estratificada, si se puede decir, de la vigencia anterior, nos permitió conocer de primera mano que tenemos un riesgo muy alto de enfermedad cardiovascular, tanto en Fuerzas Militares como en Policía Nacional. ¿De qué se trata ese riesgo? Son muchos los pacientes que inadvertidamente no conocían que tenían un riesgo de diabetes o de hipertensión arterial, porque no solamente por los antecedentes familiares, sino por las condiciones de su estado de salud, especialmente del sobrepeso, de la obesidad y de las condiciones en las cuales reciben hoy en día sus alimentos. También del estado bastante estático y de la poca movilidad física que mantienen en el diario vivir de estos usuarios, lo que hace que de alguna manera los riesgos cardiovasculares se nos aumenten y las posibilidades de aparición de estas enfermedades como diabetes y la hipertensión también aumente. Pero cuando se hizo la evaluación inicial, pensábamos que íbamos a encontrar una población de un riesgo cardiovascular muy elevado. Sin embargo, en la pirámide poblacional identificada se detectaron una población infantil, es decir, menor de 15 años, bastante, bastante importante. Y dentro de esa población también un riesgo materno infantil bastante importante que hasta la fecha no teníamos identificado de una manera sistemática. Eso permite que de alguna manera nosotros podamos implementar nuevas estrategias para disminuir los riesgos asociados a muerte perinatal, a enfermedad posterior en el embarazo o inclusive algunas patologías que se presentan durante el embarazo de estos pacientes. No sé si podemos pasar a alguna de las preguntas que hemos recibido con ocasión de la expectativa de generar el tuicán del día de hoy. Voy a relacionar algunas de las preguntas que tenemos ya recibidas. María Chelito Mar Acevedo pregunta ¿qué derechos tenemos los usuarios en el servicio de ontología y será que se cubre todo lo que uno necesita hacer? La respuesta es muy práctica y es muy puntual porque ya está definida dentro de los planes de atención que nos cubre el sistema de salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional. Estas prestaciones cubren todos los servicios de odontología con unas exclusiones relacionadas a pacientes con malformaciones congénitas y síndromes asociados a los mismos que generan la necesidad de utilizar o de implementar tratamientos especializados de ortodoncia. También aquellas relacionadas a traumas faciales y dentoalveorales que no hayan sido por causa y razón del servicio cuando son asociados a la causa y razón del servicio son atendidos y cubiertos dentro del programa de atención de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Otros tratamientos asociados a la ortodoncia como son la etapa prequirúrgica o la necesidad de intervención prequirúrgica para hacer cirugías de reducción de mandíbula o algunas cirugías para malformaciones congénitas requieren una aprobación de una instancia administrativa y técnica que está previamente establecida dentro del sistema de salud. Los tratamientos especializados de rehabilitación oral e implantología oral pues también están dentro las exclusiones y no son cubiertos por el plan de beneficios del sistema de salud. Únicamente aquellos tratamientos de rehabilitación oral o de implantología que sean asociados a accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Con esto espero haber dado respuesta a la pregunta de nuestro usuario. Una segunda pregunta dirigida por la señora Shirley Johanna Ortega Castro menciona la situación de cuando se tienen citas y controles en el hospital militares central porque los exámenes de laboratorio y otros exámenes como de radiografías los autorizan a otros diferentes dispensarios o establecimientos en vez de realizarlos directamente en el hospital. Esto implica para uno como paciente tener que desplazarse de diferentes puntos de la ciudad tanto a realizarse los respectivos exámenes como a recoger el resultado. La idea es mejorar a día a día y se han visto cambios positivos pero esta situación no está facilitando las cosas a los pacientes. Como respuesta a esta pregunta muy puntual déjeme decirle a la señora Shirley que la observación que ustedes nos hacen es precisamente una de las que genera la necesidad de implementar un modelo de atención integral en salud. ¿Por qué? Porque necesariamente necesitamos integrar todas las redes de prestación de servicio para evitar no solamente que se hagan exámenes de laboratorio o se hagan procedimientos o se realicen métodos diagnósticos que pueden ser perfectamente realizados en el dispensario antes de que se realice la referencia al paciente y no solamente que se realicen por fuera del hospital militar sino que esos exámenes puedan ser validados por el hospital militar central. Eso nos abarata los costos nos genera unas economías en la prestación de los servicios y nos evita sobre todo duplicidad de acciones y de eventos de prestación hacia nuestros usuarios. Lo importante y lo fundamental es que la atención en salud le llegue en el nivel de complejidad más apropiado más adecuado y pertinente de nuestros usuarios para que no tengan la necesidad sino cuando sea estrictamente necesario y su condición o patología lo requiera llegar al hospital militar central. El modelo lo que busca es ir adquiriendo capacidades de resolución de la baja y la mediana complejidad que nos permitan progresiva y gradualmente como lo he mencionado ir prestando los servicios por fuera del hospital militar y dejar que el hospital militar se concentre única y exclusivamente en aquellos servicios para los cuales está concebida su nivel de complejidad. También necesitan otras medidas como por ejemplo es la disponibilidad de una historia o un repositorio electrónico de datos clínicos o una historia clínica electrónica que también permita la trazabilidad indistintamente de donde se encuentre el paciente poder disponer de su repositorio clínico de datos y que sea disponible para quien lo vaya a prestar indistintamente del sitio donde se reciba la atención. Señor Bioazar Villa necesita saber el número de la central de citas para pedir en Bogotá. El teléfono de contacto para los establecientes en Bogotá es el 429-1240. La señora Edilia Dugarte Vargas en Bucaramanga menciona que las citas para medicina general actualmente se pueden sacar mediante vía telefónica. Sin embargo menciona que las especialistas tienen que ir personalmente y deben ir determinados días para cada especialidad. Efectivamente en Bucaramanga como en la gran mayoría de los establecimientos actualmente el acceso telefónico solamente está para servicios de medicina y odontología general. algunos servicios de especialidades también se encontrarán disponibles pero la generalidad de los servicios de las especialidades y especialmente dando respuesta a Bucaramanga deben tener una solicitud personal y esta solicitud personal de acuerdo al manejo de las agendas que lo hacen cada uno de los directores de establecimientos pues generan algunas horas o algunos días especiales para la asignación de las mismas. Sin embargo déjenme decirle también a la señora Edilia que el software que actualmente está disponible que se llama salud.sis desarrollado por la Dirección General de Sanidad Militar permite que el médico general cuando genere la remisión al especialista la haga dentro del sistema de tal manera que no necesite presencialmente la gestión de esa referencia. Lo que sí necesita es llegar a solicitarla y confirmar esa referencia o esa solicitud de referencia de especialista pero ya está dentro del sistema la solicitud. Otra pregunta que nos expresa la señora Edirma Delgado Arenas y se refiere a que necesita saber si las citas se pueden sacar por teléfono. Como lo había confirmado en la respuesta anterior si es posible para los servicios de medicina de odontología general y los teléfonos a los cuales se referencia este acceso telefónico son el 635 0070 extensión 109 126 132 135 y 139 Otra pregunta muy puntual sobre la prestación de un servicio nos la hace el señor Iván Hoyos Peláez y menciona que hace cuatro meses solicitó unas autorizaciones una de ellas de un control de urología y dos exámenes de laboratorio y esta es la hora en que no las han autorizado en el dispensario médico número 8 Cacique Calarca me gustaría saber que me dieran pronta respuesta a mi correo electrónico el cual lo refiere y estaré pendiente de su pronta respuesta esta solicitud alcanzamos a llevarla hacia las entidades pertinentes en este caso la Dirección de Sanidad del Ejército y el Hospital Militar Mercedes Ábrego en Bucaramanga de tal manera que nos informan que el día 29 de marzo se autorizó cita de control por urología y exámenes de laboratorio y nuevamente el 28 de abril tiene cita y le solicitan nuevos exámenes de la Clínica Sagrada Familia por discontinuidad del contrato que tenían con la Clínica Sagrada Familia es necesario remitir este paciente al Hospital San Juan de Dios del cual el Hospital Militar Mercedes Ábrego le comunicará oportunamente la fecha y hora de la cita asignada con esto termino algunas de las preguntas que nos hicieron a través de las redes sociales y correo electrónico a llegadas antes de la inicio de la presente sesión también nos están llegando algunos requerimientos muy puntuales ya sobre el modelo de atención integral y la forma en que se va a desarrollar el mismo nos pregunta arroba patriota 26 ¿cuándo van a venir a la ciudad de Neiva? esa es una buena una buena pregunta y nos permite informarle a su sistema de salud de las fuerzas militares a los usuarios de su sistema que dentro de la progresividad gradualidad y planeación que tiene la Dirección General de Sanidad Militar con sus direcciones de sanidad en la vigencia 2017 única y exclusivamente van a quedar las coberturas para la ciudad de Bogotá en el mes de octubre o noviembre una vez evalúen los resultados y la implementación y las capacidades disponibles de otras regionales se les comunicará a los usuarios las otras regionales con las cuales proseguirá la implementación de este modelo a nivel nacional pero es importante que sepan todos ustedes que la forma en la cual va a llegar el modelo va a ser transitoria progresiva y gradual dependiendo de las capacidades que tengamos en los establecimientos porque se tienen que ir adquiriendo de una manera gradual lo que sí es importante que ustedes conozcan es que en la medida de las capacidades van a empezar a hacer la caracterización de la población a nivel individual y familiar mediante el diligenciamiento de la ficha familiar que les mencionaba y allí nuestro deber como usuarios del sistema es entregarle la información y el estado de salud tanto del usuario que está como cotizante o y perdón de su núcleo familiar que pertenezca como beneficiario al sistema de salud de las fuerzas militares otra pregunta nos menciona arroba paolita a ar y refiere que si hay algún problema si tengo el carnet de sanidad desactualizado realmente el carnet de sanidad militar y el carnet de sanidad de la policía nacional es un medio de confirmación de un registro de una afiliación que se encuentran disponibles en las bases de datos cada vez que se hace una solicitud de una prestación de un servicio dentro del sistema de salud de las fuerzas militares se valida la información disponible en la base de datos luego el carnet es para confirmar que esa persona que está afiliada en la base de datos es la misma portadora del carnet luego no habría ningún impedimento en acceder a la atención siempre y cuando se haya verificado su validación en la base de datos ¿cómo se hace este procedimiento cuando tenga la oportunidad de realizar o la necesidad de realizarlo? en cada uno de los establecimientos hay unas oficinas del grupo de afiliación y validación de derechos de la dirección general de sanidad militar que permite hacer esa validación para no producir obstrucciones o negar el servicio o la atención de salud esto en consideración a la necesidad de verificar que los usuarios que están accediendo o pretendiendo acceder a los sistemas de salud sean los mismos que están registrados en nuestras bases de datos recibimos otra otra pregunta de arroba pacho benavides si yo estoy en yopal pero soy de la armada nacional me pueden atender en el establecimiento del ejército nacional esa pregunta es muy importante porque nace también de una situación que con el nuevo modelo de atención integral en salud se busca solucionar y es el tema de las redes integradas de servicios de salud en nuestra ley que está normatizada a través de la ley 352 de 1997 y el decreto ley del 1795 del año 2000 permite la integración funcional de las capacidades de la infraestructura y los servicios que se encuentran dentro del subsistema de salud de las fuerzas militares ¿qué quiere decir eso? que en la teoría la ley permite que nosotros podamos integrar capacidades o servicios indistintamente que sean de fuerza aérea armada o ejército nacional pero el nuevo modelo confirma que al tener una residencia en yopal indistintamente que sea de la armada del ejército de fuerza aérea yo puedo recibir y debo recibir los servicios electivos y de urgencia en el establecimiento más próximo al lugar de residencia en este caso es un establecimiento de sanidad militar de la dirección de sanidad del ejército nacional otra pregunta que nos llega de arroba juasier menciona cuando yo salgo de vacaciones a la costa pero vivo en bogotá me pueden atender en cartagena como por ejemplo en el hospital de la armada la respuesta es si el modelo una vez tenga la transición y la implementación del modelo va a permitir que indistintamente su lugar de residencia reciba los servicios que requiera en el momento en que esté de tránsito o por movilidad o por vacaciones o por circunstancias laborales obviamente necesitamos restringir estos servicios a situaciones que generen una distorsión de la capacidad del establecimiento del hospital ¿qué quiere decir eso? la prestación en principio va a ser solamente por aquellas prestaciones asociadas a atenciones prioritarias o de urgencias pero una vez tengamos totalmente maduro desarrollado e implementado el modelo cuyo horizonte de implementación empieza desde esta vigencia y se prolonga por 10 años más va a permitir que indistintamente donde yo me encuentro reciba atenciones en salud incluyendo aquellas prestaciones electivas pero repito una vez y solo cuando se hayan adquirido ciertas capacidades como son la disponibilidad de un sistema de información integrado la disponibilidad de unas capacidades que permitan cubrir esos nuevos servicios y contingencias que no están previstas hasta ahí hemos recibido las preguntas asociadas por nuestros seguidores o presentadas por nuestros seguidores a través de las redes sociales yo aprovecho para dar una información adicional del modelo y es que de alguna manera siempre hemos estado preocupados a que si yo me cambio o empiezan a atenderme en un establecimiento diferente al que usualmente me están atendiendo pues podría perder ciertos privilegios y niveles de atención la verdad es que eso puede suceder y para la forma para en que se minimiza el riesgo que no se desmejore los niveles de atención y la forma y calidad en la cual se prestan los servicios es necesario ir adquiriendo capacidades para que cuando se trasladen usuarios del norte de la ciudad que aun cuando vivan en el suroccidente en este momento están transitando dos o una hora y media para llegar a establecimientos de la zona norte y ser atendidos solamente porque son de ejército pues en un futuro podrán ser atendidos en el suroccidente pero necesitamos ir desarrollando e ir planeando esas capacidades para fortalecerlas y evitar que se desmejore la prestación del servicio en comparación al servicio que viene recibiendo en el establecimiento de mi propia fuerza dicho de otra manera la intención es que las capacidades nos permitan nivelar la calidad del servicio por lo alto y no por lo bajo esto amerita una planeación muy detallada de las capacidades de cada una de las redes que tenemos disponibles en la ciudad de Bogotá especialmente que es el tema el lugar de implementación para la vigencia de 2017 ¿qué tenemos nosotros también para informarles referente al por qué llegamos al modelo? a veces nos preguntan no solamente los usuarios sino los mismos prestadores los directivos y por qué tenemos necesidad de cambiar el modelo de atención integral en salud la intención de cambio del modelo es una oportunidad y es una coincidencia que determina no solamente las nuevas normatividades que desarrolló la ley estatutaria en salud para todo el estado colombiano sino también la ley del plan nacional de desarrollos y la resolución que sacó el ministerio de salud en marzo del año anterior donde determinó la política de atención integral en salud para todo Colombia de tal manera que nosotros podríamos necesariamente y estaríamos obligados a cumplir este modelo de atención por estos alineamientos normativos pero además de eso yo les mencionaba que el modelo asistencialista que tenemos actualmente privilegia la atención de la enfermedad de unos pocos ¿cuáles son esos pocos? los que levantan la mano dicen estoy enfermo y necesito una atención médica que a veces esa demanda también se vuelve una demanda insatisfecha porque no tenemos las capacidades para poder cubrir toda esa demanda que nos requieren nuestros usuarios la intención es tratar de anticiparnos y llegar con nuevas atenciones y servicios de salud que permitan disminuir la aparición de las enfermedades ese es un tema bien importante hoy creo que se nos acabó el tiempo podemos seguir hablando muchísimo muchísimo tiempo del modelo esto es un tema muy importante porque hace parte de todo el elemento estructural del bienestar del ser humano y especialmente de la fuerza pública pero por hoy el tiempo se nos agotó y si quisiéramos invitarlos a que ustedes a través de las redes sociales y a través de los correos electrónicos disponibles en la dirección de sanidad de las fuerzas militares de la dirección general de sanidad militar de la sanidad de la policía nacional y del hospital militar central realicen las consultas las observaciones sugerencias y inquietudes que tengan respecto a la implementación del modelo que con toda seguridad estaremos prestos a resolverlas y solucionarlas de una manera oportuna muchas gracias a todos y les deseo una feliz tarde